El Perú es uno de los países más biodiversos del planeta, cuna de grandes civilizaciones y dueño de una rica cultura. A lo largo de los siglos, nuestra identidad nacional se ha forjado en las montañas, en el vasto y rico océano, en las arenas calientes del desierto, en nuestros lagos y en los ríos turbulentos y en la inmensidad de los bosques amazónicos donde bulle la vida exuberante. En este capítulo conoceremos cómo el ambiente y los recursos naturales han sido cruciales en nuestra historia. Hagamos un viaje en el tiempo y descubramos un poco cómo ha sido nuestra relación con el ambiente. En los diferentes periodos de nuestra historia, las cuestiones políticas, culturales, económicas y sociales han estado marcadas por nuestra relación con el ambiente. La naturaleza, los recursos naturales, la calidad ambiental siempre han sido un elemento central en la creación de la identidad del Perú. Desde los primeros pobladores hasta el desarrollo de las grandes culturas inca y preincas, se vivió la transformación de paisajes naturales a zonas agrícolas, la domesticación de plantas y animales, la metalurgia, la aparición de tecnologías hidráulicas y la conservación de suelos, entre otras. Durante la conquista y colonia, irrumpieron nuevos modelos culturales y productivos, provocando la explotación intensa de algunos recursos. Sobre estos periodos, así como en el de la lucha por la independencia, tenemos importantes registros de cómo se encontraba el ambiente al inicio de la República del Perú. El estado del ambiente peruano al final de la colonia e inicio de la República está relacionado con las prácticas de producción y consumo, así como las políticas y pensamientos prevalecientes en aquella época. Estos impactos al ambiente han sido documentados a lo largo de la historia. Conozcamos algunos de estos casos. Todos conocemos el árbol de la quina, símbolo emblemático de nuestro escudo nacional, que representa los valiosos servicios que la naturaleza ha brindado a las personas. La explotación de la corteza o cascarilla de la quina tuvo un impacto de alcance mundial en el avance de la medicina y la lucha contra la malaria, convirtiéndose en un recurso estratégico de las colonias españolas. Pero, ¿qué efecto tuvo en nuestro ambiente? Para tener una referencia, por ejemplo, solamente en los registros de las exportaciones de quina, en los puertos del Callao y de Cádiz, alrededor de 1740, 1750, los registros de explotación podrían haber implicado más o menos una estimación de alrededor de 11 millones o un poco más de árboles de quina que fueron talados, que tenían que descortezar. Entonces, eso nos da una cierta idea de la magnitud del impacto del aprovechamiento y la explotación de este recurso. Con la tala de árboles de quina, se desencadenaron otros procesos, como los proyectos de exploración y penetración a la selva, como fue el de Juan Besares. Además, para el transporte de la carga, se requerían fardos de cuero fresco de vaca, estableciéndose haciendas ganaderas en las zonas cercanas, que ocasionaron más deforestación. En términos ambientales, la deforestación acumulada de los bosques al inicio de la República es tal vez una de las más dramáticas, aunque poco documentada. Un primer punto importante a tener en cuenta es de que, desde las primeras poblaciones del Perú hasta casi mediados de 1800, 1850, la única fuente de energía, por ejemplo, para todas las industrias, era la leña y el carbón vegetal. No había otra fuente de energía, ni siquiera el carbón mineral. La minería colonial consumía grandes cantidades de leña, al punto que muy temprano, en las minas de mercurio, en Huancabelica, en 1589, el conde de Villar tuvo que reglamentar el corte de Ichu, usado como sustituto de la leña en las minas de mercurio de Huancabelica, ante el rápido agotamiento de los bosques. El propio Humboldt reflexionaba sobre la imposibilidad de desarrollar una minería moderna sin bosques cercanos. Por su parte, industria azucarera, solo en el corregimiento de Trujillo, allá por 1763, consumía unas 7,300 hectáreas de bosques al año, y a este impacto se sumó el consumo de otras industrias como la del vidrio, el jabón, las tejas, entre muchas otras. En el caso de Ica, por ejemplo, la industria del vidrio, que estaba asociada a la industria vitivinícola, también demandaba gran cantidad de leña para mantener los hornos del vidrio, al punto de que se dieron algunas disposiciones para proteger a algunos bosques de guarangos que estaban siendo diezmados. Es recién en 1862 que se perfora el primer pozo de petróleo en La Brea y Pariñas. A partir de los primeros estudios de Humboldt, el guano de las islas, un poderoso fertilizante natural usado desde los primeros peruanos, también sufrió el impacto de un vertiginoso aprovechamiento que lo posicionó como un recurso estratégico de orden mundial. Las primeras apreciaciones de Humboldt ciertamente estaban un poco erradas respecto al origen del guano. Él no tenía clara la revinculación del guano con las aves guaneras. Pensaba en ese momento de que era casi un origen mineral, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, a partir de eso se desata una industria y la explotación a gran escala. Rápidamente, los ingresos nacionales por la venta de guano pasaron de menos del 5% entre 1846 y 1847 a más del 80% del presupuesto nacional entre 1869 a 1875. Estudios posteriores de Mariano Rivero, Shudy y Antonio Raimondi demostraban con claridad el delicado equilibrio entre el guano y las poblaciones de las aves guaneras. Sin embargo, la avidez de riqueza rápida ya se había puesto en marcha y decenas de miles de aves guaneras eran sacrificadas por ser consideradas un estorbo. De 60 millones de aves guaneras que se estimaban a mediados del siglo XIX, para 1910 apenas quedaban 4 millones. Especies abundantes como el pingüino de Humboldt y el potoyunco también declinaron dramáticamente hasta declararse en peligro de extinción. Durante este periodo, los impactos ambientales no solo se reflejan en una biodiversidad en descenso, también los procesos de contaminación se acentuaron, afectando al ambiente y a la salud de las personas. No hay duda de que la minería fue la actividad privilegiada durante la colonia. De ahí nace la frase «Vale un Perú», en alusión a la producción de oro y plata que convirtieron a nuestro país en uno de los principales centros mineros del mundo. Pero el costo ambiental fue muy alto. La introducción del método de amalgación de oro y plata con mercurio significó un proceso crítico de contaminación ambiental. En el año 2014, un investigador Robbins hizo algunos estudios, por ejemplo, sobre los métodos de producción que se usaban, pero además detectando rastros de mercurio actualmente que han permanecido en el suelo, en las casas. Y, por ejemplo, él hace la estimación que se produjeron alrededor de unas 68.000 toneladas de mercurio. De estas, se estima que alrededor de 17.000 toneladas de vapor de mercurio fueron liberadas en el mismo Huancabelica y unas 39.000 toneladas de vapor de mercurio en Potosí. Son cifras extremadamente grandes que reflejan la contaminación durante este periodo de la colonia. Además, investigaciones sobre las deposiciones de contaminantes atmosféricos en las capas de hielo del nevado que el calla en las alturas de Cusco y Huancabelica muestran elevados niveles de plomo. El estudio compara estos niveles con deposiciones en otras partes del mundo como Europa y Asia, mostrando que este fue el mayor foco de contaminación atmosférica en ese periodo. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la caza de ballenas se convirtió en una de las industrias más importantes a nivel global. Tras los descubrimientos del famoso Capitán Cook y Colnett, los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos presionaron a la corona española para permitir el paso por el cabo de hornos. A partir de allí, se inicia la explotación de ballenas en la costa del Pacífico y Paita pasó a ser uno de los puertos balleneros más importantes. Ese era un punto estratégico de acceso para poder acceder a estas poblaciones de ballenas y soportar toda esta industria a nivel mundial. Hipólito Nanue estimaba que el valor del aceite de ballena en las costas de Perú duplicaba los ingresos de la explotación del oro y la plata. Para 1840, en Paita, se podían avistar hasta 400 barcos balleneros fondeados, de acuerdo a los registros de embarque de aceite y esperma de ballena. Se estima que solo entre 1832 y 1864 se han registrado embarques de unos 39 millones de galones. Lo podría haber representado la muerte de unas 29.000 ballenas. Los problemas ambientales en el Perú también se evidenciaron fuertemente con las carencias del saneamiento básico urbano, la falta de agua, de tratamiento de desagües y la acumulación de basura. Todo ello derivó en graves focos infecciosos para la proliferación de enfermedades. Hacia fines de 1700 por ejemplo el doctor José Dávalos hizo la primera evaluación de la contaminación de las fuentes de agua de Lima con los métodos que ellos tenían en ese momento y determinó que sí había contaminación. O por ejemplo tenemos registros gráficos de pejerreyes del río Rimac hacia fines de 1700. Hoy día es impensable encontrar algún pejerrey en el río Rimac y eso nos va dando la evidencia justamente de todos estos impactos que han ido ocurriendo a lo largo de nuestra historia. La reconstrucción de nuestra historia ambiental se nutre de los registros de los cronistas, viajeros, exploradores y científicos que con sus testimonios nos han legado información valiosa para entender cómo es que en esa época se actuaba con el ambiente y cómo es que se usaba los recursos naturales. El padre Samuel Fritz en 1707 publicó el mapa del gran río Marañón o Amazonas, uno de los más detallados y precisos para su época. Es considerado por algunos estudiosos como el primer defensor de la Amazonía peruana. La obra de Martínez Compañón constituye el mayor registro gráfico de flora, fauna y costumbres del Virreinato. Entre sus ilustraciones se pueden identificar especies de fauna hoy en peligro de extinción, evidenciando que su ámbito de distribución y abundancia fue mucho mayor a la actual. Los dibujos de Santiago de Cárdenas que registran cóndores en las pampas de Amancaes revelan la misma realidad. No se puede dejar de mencionar a Hipólito Nanue con sus disertaciones y estudios sobre el clima de Lima y la salubridad en las ciudades. Los aportes de Alexander von Humboldt son invaluables, dejando como testimonio el estudio de la corriente peruana que lleva su nombre, pero también el estudio de la flora, fauna y clima bajo un enfoque de interacción, perfilando el surgimiento de lo que hoy conocemos como ecología. Otros viajeros e investigadores como Tadeo Janke, Jacob von Schudi, Paul Markoy y, cómo no, Antonio Raimondi, recorrieron el Perú a lo largo y ancho, dejando detallados registros del ambiente, los recursos naturales, los paisajes y los pueblos del Perú. Todo ello muestra que el Perú surgió como una nación independiente que, en medio de grandes cambios y en su entendimiento del mundo ha ido formando su identidad nacional. Hoy, 200 años después, debemos reconocer nuestra relación con el ambiente y nuestros recursos naturales como un proceso histórico con efectos en el presente. Somos un país muy rico en diversidad de ecosistemas, dadas las características geográficas que tenemos, requieren un cuidado especial, un cuidado propio a las características de estos bienes y servicios que proveen para el bienestar y esto hemos venido constatando de que, lamentablemente, se ha venido perdiendo. El Perú es uno de los países más biodiversos del planeta, así como de los más vulnerables frente al cambio climático y ahí está nuestro desafío. Si logramos vincular ideas con acciones y con práctica damos un salto cualitativo y por eso es que insisto tanto en educación, en ciencia, tecnología, innovación, pero mirando la enorme riqueza que tiene el Perú. Yo me imagino al Perú como un país que se reconoce como un país complejo, como un país diverso, pero un país con una potencialidad enorme. Un país que está en capacidad de darse cuenta que tiene un destino grande. Un país con un nivel de diversidad biológica, con un nivel de potencialidades que ya lo quisieran muchos otros países en el mundo. Yo he dicho consecutivamente que el cambio empieza por ti y si es que tú realmente quieres hacer algo pues debes ir por ello a toda costa, así sea profesionalmente, personalmente, académicamente y en este caso estamos hablando del medio ambiente. La celebración del Bicentenario nos da la oportunidad de revaluar nuestro compromiso con el ambiente y nuestro desarrollo para forjar un Perú sostenible. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gracias.